¿Nunca has sentido que te falta algo? Como cuando sales de casa en la mañana y sientes que algo se te olvida, pero nunca sabes qué es. Esa sensación de que hay algo más que deberías estar haciendo. Otro lugar en donde deberías estar. Ese vacío que no se llena porque no está en tu clóset, porque no está en tu estómago. Es el nombre de la canción que no te acuerdas. La pieza del rompecabezas que no estaba en la caja. Es esa parte de ti que no sabías que faltaba. En el lugar donde no habías buscado. Un lugar donde no se habla de comida, sino de sentimiento. Donde te das cuenta que no eran los zapatos nuevos lo que necesitabas, sino caminar de nuevo. Un lugar donde nunca sientes que algo se te olvida, porque te recuerda que todo lo llevas siempre contigo. Donde 140 caracteres son demasiados. Porque no hay palabras. Es la pieza que encaja. La imagen completa. Es lo que deberías estar haciendo en el lugar donde deberías estar. Donde el vacío te llena por completo. Donde en medio de la nada no necesitas nada más. Un lugar que no descubres, sino que te ayuda a descubrirte. Eso que no sabías de ti, vive en Perú. Ven a descubrirlo. Perú, país de tesoros escondidos.